Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El hilo conductor de nuestro retiro es formación interior. La palabra clave es la palabra ruptura. El drama fundamental al que estamos haciendo referencia es la ruptura interior, mientras por fuera la vida sigue. Se rompe la continuidad de la fe, se rompen las convicciones, se rompen los propósitos, se rompe la alegría, y sin embargo, los procesos siguen. Vamos aprobando los cursos del seminario, vamos pasando los distintos exámenes, consejos, y esto va produciendo un tipo especial de sacerdote, un sacerdote que exteriormente sabe funcionar, pero que interiormente quizás ha perdido convicción, alegría, amor, espíritu. Es exactamente el tipo de sacerdote que ni a usted ni a mí nos gusta encontrarnos. Es esa persona que trabaja a mínimos. Lo que es para Dios es a mínimos. Entonces, la misa, tan corta como sea posible, la humilía sin preparación, la confesión que pereza, el trabajo en comunidades, todos estos grupos, los programas diosesanos de evangelización, son complicaciones, como si no tuviera uno ya bastante cosa que hacer, y ahora manda otra carta a ese obispo, y ahora toca hacer esto, otro, y ahora otra reunión, qué perdedera de tiempo, pero se pone uno a mirar, llamamos perdedera de tiempo, esas labores de evangelización, y la gran pregunta es, y entonces, ¿en dónde está nuestro tiempo? o si queremos preguntarlo de una manera un poquito más dramática, ¿en dónde está nuestro corazón? En esta predicación, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a hacer una clasificación de las rupturas, porque uno puede sentir que está un poco roto por dentro, uno siente que se rompió algo adentro, pero uno mismo no sabe. Este tipo de temas no se hablan mucho, y la verdad es que una clasificación es una manera de empezar a encontrar un camino, un camino de diagnóstico, y si Dios nos ayuda, también un camino de solución. No ha sido fácil para mí, les comparto, no ha sido fácil para mí intentar esta clasificación, tampoco les digo que es ni la única ni la mejor. ¿En qué me he apoyado yo? Me he apoyado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta el nacimiento de la Iglesia, y todos sabemos que aquellas primeras comunidades son como una especie de referencia, ¿cierto? Son como un paradigma para nosotros. Siempre que la Iglesia ha querido reformarse, siempre que la Iglesia ha querido volver a sus fuentes, vuelve a los Hechos de los Apóstoles. La manera de mejorar nuestra actitud como cristianos, siempre ha sido volver a Pentecostés, volver a las primeras comunidades. Entonces, con ese criterio, vamos a tomar siete rasgos de esas primeras comunidades, y en esos rasgos vamos a buscar las rupturas. Por ejemplo, uno de los rasgos es la fracción del pan, lo vamos a explicar un poquito más en detalle en unos minutos. Uno de los rasgos es la fracción del pan. Eso quiere decir que cuando se rompe algo dentro de nosotros, seguramente se daña la manera como vivimos la fracción del pan. Estos siete rasgos que vamos a mencionar nos presentan algo así como el rostro de la Iglesia naciente. Esa Iglesia que, según la expresión de los padres de la Iglesia, nació del costado de Cristo. Así como Eva nace de Adán, según el relato bíblico precioso, así como Eva sale del costado de Adán, y en esa inocencia y en esa hermosura es la alegría de Adán que exclama, esta sí, esta sí es. Así también la Iglesia, recién salida del costado de Cristo, es la alegría de Cristo, es la, podríamos decir, es la novia del Cordero, y por eso queremos tomar estos rasgos de la Iglesia para ver en ellos cuáles son esos elementos fundamentales de la vida del pueblo cristiano y por lo tanto rasgos fundamentales del ministerio del sacerdote. Entonces, los siete rasgos vamos a enumerarlos y luego vamos estudiando uno por uno. Se nos habla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, de la enseñanza de los apóstoles. También allí se nos habla de las oraciones en plural. También se nos habla de la fracción del pan, ese es el número tres. También se nos habla de compartir con los necesitados. Ese es el número cuatro. El número cinco es que hay una gran fraternidad. Realmente se tratan como hermanos, tienen un solo corazón, una sola alma. El número seis, hay mucha alegría. Esto lo destaca San Lucas, sobre todo, que es el gran evangelista de la alegría. Y el número siete, el poder del Espíritu Santo que obra maravillas a través de los apóstoles, pero también a través de otros. Por ejemplo, a través de Felipe, que es un diácono, o a través de Juan llamado Bernabé, que luego será el que nosotros conocemos como San Bernabé. Entonces, enseñanza de los apóstoles, oraciones, fracción del pan, compartir con los necesitados, fraternidad, alegría, poder del Espíritu Santo. Ahora empecemos a ver qué sucede con esos elementos. De modo que lo que vamos a intentar es esto, mis amigos. Vamos a tomar cada uno de esos elementos. Luego vamos a presentar en dónde se da el desengaño, o el bloqueo, o la ruptura, o la decepción. Luego, vamos a mencionar cómo se siente el sacerdote cuando eso le sucede. Y luego vamos a mencionar cuál es la decisión que suele tomar. O sea que son cuatro puntos que vamos a ver en cada uno de estos elementos. Esto se entiende mejor si empezamos. El primer elemento es la enseñanza de los apóstoles. Pero, ¿qué pasa cuando esa enseñanza de los apóstoles, que para nosotros es el tesoro de la doctrina de la Iglesia, se ve como contradictorio, o se ve lejano, o se ve imposible de vivir? Nuestra Iglesia tiene la enseñanza de los apóstoles. De la enseñanza de los apóstoles ha brotado algo maravilloso, que es la doctrina de la Iglesia. Si usted mira, por ejemplo, el Catecismo, el Catecismo de Juan Pablo II, usted se encuentra con un tesoro, un tesoro de enseñanza impresionante. Usted se encuentra con que ahí se habla de la fe, de los mandamientos, de la oración, de la liturgia. Realmente es un tesoro. Y es un libro bastante grueso. Entonces, para nosotros, la enseñanza de los apóstoles, ¿dónde está? Pues está bien condensada, digo yo, en ese libro, en el Catecismo. Pero luego está en lo que usted estudia, precisamente lo que usted está estudiando, filosofía, teología, ahí está. Ahí se encuentra. Entonces, en cuatro años, por ejemplo, de teología, usted se encuentra una gran cantidad de información. Ahí tiene Biblia, historia de la Iglesia, ahí tiene teología sistemática o dogmática, como la llamen en cada lugar, ahí tiene derecho canónico, tiene moral. ¿Qué pasa cuando usted toma toda esa enseñanza y empieza a sentirla abstracta, lejana, o cuando empieza a sentirla contradictoria? ¿Contradictoria qué quiere decir? Quiere decir que algunos dicen una cosa y otros dicen otra. Más o menos lo que le pasa a algunos de nuestros laicos. Van a confesarse con un sacerdote, le dicen, mire, eso no es pecado, no se preocupe, no vuelva a mencionar eso. Ni se preocupe por eso. Va a donde otro sacerdote y entonces le dice, siquiera vino porque ya iba para el infierno. Entonces el uno lo tranquiliza y el otro lo angustia, vamos a ponerlo así de simple. Entonces ese pobre laico se siente desorientado. Muchas veces la gente siente, no quede bien confesado. A mí me pasó una vez cuando estaba ayudando con las confesiones en el Santuario de la Virgen en Chiquinquirá, me pasó una vez. ¿Qué? Pues son unos confesionarios grandes, hay varios, y yo vi que una persona se levantó después de confesarse y se vino a hacer fila donde yo estaba. Pues cosa que es absurda, obviamente, acababa de confesarse. Y entonces me dice, sí padre, yo acabo de confesarme pero quedé mal confesada porque el padre me dijo que esto no era pecado y yo sé que sí es pecado. Entonces, en la medida en que se van produciendo contradicciones en la enseñanza de la iglesia y hay teorías y entonces hay unos que son así como estoy yo y manguianchos, hay unos que son así amplios y hay otros que son estrictos entonces a veces el mismo sacerdote siente que el tal cuento ese de la teología tampoco es tan importante sino que finalmente uno se matricula en una escuela por así decirlo. Así como les pasaba a los judíos, los judíos tenían escuelas rabínicas entonces había una escuela de interpretación que era sumamente estricta y había otra que era sumamente laxa eso ha pasado siempre en el pueblo de Dios. Entonces eso desalienta porque finalmente uno se pregunta ¿y entonces de qué sirve la teología? Donde más se presentan estas discusiones es en los temas de moral y en los temas de moral donde más se presentan estas discusiones es en lo que tiene que ver con familia, dignidad de la vida y sexualidad. Ahí es donde hay la mayor parte de discusiones y hoy y ese hoy ya lleva bastantes décadas en este tiempo de la iglesia hay mucha confusión en ese sentido entonces muchos sacerdotes realmente no saben realmente no saben a qué atenerse o finalmente en medio de toda esa confusión en medio de toda esa contradicción lo único que se siente es como un repetidor de cosas que a veces no le convencen completamente esto empieza a producir un conflicto dentro del sacerdote un conflicto que ya lo experimenta el seminarista porque hay muchas personas que con el solo hecho de saber que usted quiere seguir a Dios y está estudiando en un seminario ya le abren su corazón y se confiesan con usted entonces solamente espero que usted no le esté dando la absolución pero el hecho es que la gente ya confía mucho en el seminarista y por eso hoy muchos seminaristas ya viven situaciones que son de sacerdotes entonces ¿qué soy yo? ¿y para qué sirve la teología? ¿y a qué conclusión llega? bueno yo tendré mi propio magisterio entonces hay sacerdotes que van teniendo su propio magisterio ellos aplican el sermón de la montaña pero sobre todo esa partecita donde Cristo dice pero yo os digo esa es la parte que ellos aplican ¿habéis oído que los anticonceptivos son contrarios a la ley de Dios? pero yo os digo entonces la gente como en una parodia o burla del sermón de la montaña el sacerdote se vuelve su propio magisterio ese sacerdote tiene una ruptura adentro él siente que su teología está rota él siente que en el fondo no tiene certeza y como siente que no tiene certeza entonces finalmente se queda con una especie de certeza subjetiva que es más o menos lo que a él le convence no a mí me parece muy complicado eso de los anticonceptivos me parece muy complicado entonces yo seguiré lo que a mí me parece lo que a mí me parece allá que Pablo VI haya dicho lo que haya dicho ese fue Pablo VI Dios lo tenga en su gloria pero yo por mi parte yo veré lo que yo enseño yo esa persona está rota esa persona está rota y esa ruptura se nota se nota en que se nota en que la persona realmente está enseñando una opinión ustedes recuerdan que en los evangelios se nos cuenta como a Cristo le decían o como de Cristo decían enseña como es que decían con autoridad no como los escribas y que era lo propio de los escribas que eran repetidores de opiniones entonces si nosotros nos volvemos repetidores de opiniones no somos discípulos de Cristo somos discípulos de los escribas y esto vale para muchas cosas hay mucha confusión que se produce hoy sobre todo por algo terrible que está pasando en la iglesia y ustedes no son ciegos y yo tampoco y no vamos a tapar el sol con un dedo que es lo terrible que está sucediendo que surgen voces con toda clase de teorías y todo parece que vale todo vale entonces cualquiera dice no yo creo que si debería haber diaconisas otro dice no solo diaconisas sacerdotisas de una vez y otro dice y porque solo sacerdotisas o vispas debería haber de hecho la iglesia estaría mejor si hubiera una papisa eso sería lo mejor entonces cualquier persona suelta cualquier opinión en un momento difícil que tuvimos en nuestra facultad de teología donde yo doy clases allá en Bogotá uno de nuestros estudiantes nos hizo esta crítica que para mi ha sido de lo más triste que se puede decir de una facultad de teología nuestras clases son un opinómetro cualquiera dice lo que dice todos son opiniones y todo vale todo vale eso va creando una idea de que como todo vale pues entonces también vale lo que yo diga esa es una ruptura que estoy predicando realmente que es lo que yo puedo decir en donde está realmente una convicción y hay una realidad que no podemos ocultar y es que muchos sacerdotes no sienten una vocación de profundo estudio es verdad que hay algunos seminaristas y sacerdotes que tienen una preocupación profunda por estos temas y se ponen a investigar y normalmente cuando usted se pone a investigar usted llega a las conclusiones que son la enseñanza de la iglesia a pesar de que voces muy autorizadas y teólogos muy renombrados digan cosas muy repetidas si usted se pone a investigar usted se da cuenta que por más que lo haya dicho un nombre tan famoso a pesar de que lo haya dicho un teólogo con tantos doctorados a pesar de que lo diga una comunidad religiosa tan prestigiosa a pesar de que se enseña en una universidad católica usted se da cuenta esto se ha ido apartando de la enseñanza de la iglesia pero el problema está en que muchos seminaristas y muchos sacerdotes no tienen verdadero gusto por el estudio de manera que después de un año o de dos años de estudio de la teología donde ya empiezan a revolverse las opiniones en la cabeza entonces ya ese seminarista o sacerdote se pasa ¿a qué? se pasa al opinómetro que decía nuestro estudiante de la Universidad de Santo Tomás yo creo que hemos mejorado un poco en la universidad creo que hemos mejorado un poco estoy hablando de la facultad de teología por lo menos la parte presencial yo creo que hemos mejorado pero yo tengo que ser muy sincero con ustedes porque yo quiero que ustedes me crean porque les digo la verdad yo tampoco estoy contento con nuestra facultad de teología hay mucho que trabajo por hacer en esto yo todavía no tengo convicción yo todavía no tengo la certeza esa de que estemos infundiendo la verdadera la verdadera formación si uno mira esas cartas que les recomendé leer segunda Timoteo y Tito especialmente esas dos uno se da cuenta la insistencia del apóstol San Pablo en la sana doctrina eso no es únicamente para que tengamos unanimidad en lo que le enseñamos al pueblo de Dios eso también es por usted hermano porque si usted no tiene una convicción profunda entonces como decía un querido obispo de esta república de Colombia las cosas le salen recitadas a usted le sale eso recitado hermano o sea a usted le sale eso como un discurso aprendido y esas son las homilías muertas las homilías que jamás mueven el corazón porque son un recital y usted está dando un recital y usted no está realmente proclamando la palabra de Dios entonces ahí tenemos un problema de ruptura ahí hay un problema de ruptura segundo esta charla va a ser dura porque lo que vamos a hacer es plantear problemas todavía no vamos a hablar de soluciones si Dios permite nuestra siguiente predicación será plantear algunas soluciones pero sobre todo plantear la raíz de las soluciones y eso si se lo puedo adelantar la raíz de las soluciones es darse cuenta que todo esto que a nosotros nos desalienta es una herida en el cuerpo de Cristo y la clave está en ver estos problemas no como simples situaciones personales sino como heridas en el cuerpo de Cristo y luego hay que sentir compasión del cuerpo de Cristo como San Carlos Borromeo y luego hay que buscar cómo se pueden sanar esas heridas en el cuerpo de Cristo esa es la ruta que nosotros vamos a tomar porque este retiro espiritual va llegando a su recta final así que entonces pasamos a la segunda ruptura por ahora estamos en el diagnóstico este tema es duro este tema es un poquito incómodo pero hay que darlo está el tema de las oraciones ¿cuál es el gran reto que presenta la vida de oración a todo creyente sea sacerdote seminarista religioso monje o lo que sea ¿cuál es el gran reto? el gran reto es la oración no respondida cuando hacemos oración lo mejor que podemos con el mejor fervor que podemos con la mayor convicción que podemos y no hay respuesta la falta de respuesta es un desafío permanente a nuestra vida de oración ahora bien alguien decía no es que Dios no te esté respondiendo lo que pasa es que la respuesta es no entonces usted dice Diosito Diosito que me gane esta lotería para pagarle la pensión a todos mis compañeros seminaristas que me gane esta lotería y nada que se la gana ya en tercero de teología y nada que se gana la lotería hombre la respuesta es no pero bueno uno siente que no hay respuesta por lo menos no hay respuesta en el ángulo que uno quisiera o de la manera que uno quisiera otro problema con las oraciones es que a veces no hay ambiente lo del ambiente de oración es complicado es más complicado de lo que parece ¿sabe usted que en muchas casas curales prácticamente no hay un lugar adecuado de oración? no hay un verdadero oratorio como yo he estado en esta labor misionera hace unos años y por consiguiente he tenido que ir a muchas parroquias conocer muchos amigos sacerdotes estar en muchas casas curales yo puedo decir esto con conocimiento de causa no hay un verdadero lugar de oración entonces la mayor parte de los sacerdotes si van a orar si todavía oran entonces es un ratico ahí sentado en la cama se le pone mute al televisor y se trata de hacer alguna oración pero esas oraciones son oraciones sin ambiente sin sustancia como decía un amigo quejándose de un mal restaurante resulta que en ese restaurante daban uno que llamaban caldo de carne pero usted miraba 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 y la carne nunca aparecía y entonces decía él debe ser que a este caldo debe ser que a este caldo le mostraron la carne porque echarle no le echaron carne debe ser un caldo al que le mostraron la carne entonces hay oraciones que son como caldo con carne mostrada es decir oraciones sin sustancia sin sabor entre otras cosas porque nosotros mismos nos descuidamos en el tema del ambiente el ambiente no es solamente el lugar sino también es el momento si usted llega de una misa a las cuatro y tiene otra misa a las cinco y entre esas dos misas con el televisor en mute va a rezar vísperas así usted tenga un oratorio muy bonito eso no funciona pero el hecho es que por muchos motivos las oraciones se pierden además tanta oración en soledad fácilmente lleva a la mediocridad y lleva a acelerar yo pertenezco a una comunidad religiosa y lo propio nuestro es orar en comunidad pero la verdad es que paso mucho tiempo en estas misiones y en distintos encargos y entonces no estoy con mi comunidad y entonces que pasa entonces pasa que yo me di cuenta que yo oraba cada vez más rápido como ora uno rápido uno ora rápido cuando uno ora cuando uno lee pero no pronuncia o sea lee pero mentalmente entonces voy a leer vísperas himno despachado doce segundos primer salmo treinta y ocho segundos claro cuando uno lee sin abrir la boca lee rapidísimo entonces yo me di cuenta que mi vida de oración se había vuelto una miseria me di cuenta que omitía muchas oraciones y me di cuenta que cuando oraba por ese asunto de estar leyendo mentalmente que yo no sé que nombre tiene eso porque uno dice leer en alta voz me imagino que la otra es leer mentalmente por eso estar leyendo mentalmente mis vísperas eran de seis minutos mis completas eran de un minuto esto lo digo con vergüenza esto me avergüenza eso no es oración eso no es nada entonces por eso hace ya bastantes años me puse en la tarea de grabar las oraciones entonces en el blog que yo tengo que se llama franelson.com barra blog yo publico ahí oraciones laudes vísperas completas y la lectura del oficio todos los días entonces que pasa que laudes dura 18 20 minutos 21 minutos así grabado porque además hago las antífonas cantadas hago el padre nuestro cantado todos los días el cántico de Zacarías pues precisamente cantado pero eso es porque porque me estoy forzando a que yo no puedo estar acelerando porque si acelero cada vez es peor mire la oración que se hace rápido se siente lento la oración que se hace rápido parece demasiado lenta la oración que se hace lenta a veces se siente ágil y rápida entonces a mi me pasa mucho por ejemplo con el rosario como tantos mediocres que ha habido en esta tierra yo soy uno de ellos entonces cuando uno reza el rosario rápido se me hace largo ese rosario de lo mismo rápido que uno quiere hacerlo se le hace largo pero cuando rezo el rosario lento es decir meditado amado no se me hace largo entonces la oración rápida se vuelve larga y la oración lenta se vuelve justa se vuelve apropiada es una cosa muy interesante entonces las oraciones se le van dañando a uno y que siente el seminarista que siente el sacerdote estoy perdiendo tiempo y que decisión toma abandonar la oración y las consecuencias todas y todas perversas eso en cuanto a las oraciones tercer punto la fracción del pan es decir la eucaristía donde empieza el conflicto y donde empieza la ruptura ese es un problema muy grave que tenemos en la iglesia el exceso de misas esa es una situación mira el derecho canónico dice que por excepción un sacerdote debería celebrar máximo máximo tres misas en el día esa no es la realidad de nuestros sacerdotes esa no es la realidad que ustedes se van a encontrar es un desafío psicológico y espiritual el tener que celebrar tres o más misas el mismo día y eso le toca a muchos sacerdotes muchos y llegan a cuatro y cinco misas de manera ordinaria y luego aparece un funeral seis entonces que pasa que se va sintiendo que la eucaristía por una parte es un rito repetitivo que se celebra de una manera muy mecánica eso no tiene solución fácil no tiene solución fácil y por otro lado que tiemblo al decir esto pero es una realidad se empieza a mirar como una fuente de ingreso de manera que lo que no tenga eucaristía el sacerdote no quiere estar en otro país que puedo decir cual fue Perú pues los sacerdotes viven situaciones muy semejantes a las nuestras eso es obvio en cierto colegio de religiosas dominicas querían tener un acto especial de oración no me acuerdo con motivo de que tal vez era el día de la independencia de ellos allá o alguna cosa así querían tener una oración pero no estaban pensando en misa sino en hacer una oración una proclamación de la palabra una meditación una adoración al santísimo alguna cosa así pero no era misa entonces le dicen al capellán del colegio queremos tener una oración vamos a suponer el próximo viernes ah quieren la misa no una oración padre se queda extrañado no va a haber misa porque lo pregunta esto es tan duro decirlo y que quede grabado porque si hay misa se sabe que hay estipendio entonces la misa se convierte en un rito repetitivo pero que tiene una cosa buena que tiene estipendio entonces donde no hay misa no quieren ir esta es una situación muy complicada y esto esto es un disparo en el centro de la vida del sacerdote porque no puede haber nada que esté más en el centro de nosotros que la santa misa no puede haber nada más importante todo lo que usted lea de vida sacerdotal siempre dirá la eucaristía es el centro de la vida del sacerdote o sea que todo lo que le suceda a la misa va a afectar inmediatamente la calidad de su respuesta sacerdotal que pasa entonces donde viene la ruptura en que se siente como un rito repetitivo y entonces que decisión toma el sacerdote en mala hora la misa estipendio y a donde conduce eso a la indiferencia eucarística entonces la misa es un elemento más dentro de la agenda esto produce una ruptura hay seminaristas que ya han vivido esa clase de ruptura ¿por qué? porque ustedes ayudan en parroquias entonces ustedes ven lo que está sucediendo y así como el amor del sacerdote al celebrar la eucaristía es algo que puede llegar a conmovernos la frialdad del sacerdote como aquel que tiraba la hostia consagraba y le parecía muy difícil ponerla en la patena la tiraba como una galleta como una oblea eso también golpea a la gente que está ahí y el seminarista que tal vez está colitando también se le muere el corazón un poco con esas cosas o con la cantidad de misas cuarta ruptura está duro esto está complicado los hechos de los apóstoles nos hablan de compartir con los necesitados pero resulta que compartir con los necesitados no es tan fácil ¿por qué? por una parte porque muchos de nosotros hemos tenido en épocas de la vida o tenemos en esta época bastante apego al dinero entonces viene la codicia y además viene otro punto y es que servir a los pobres no es nada fácil por favor miren el oficio de lecturas de San Vicente de Paul cuya fiesta me parece que es el 27 de septiembre mire usted lo que dice San Vicente de Paula y yo cito muchas veces esas palabras de él él dice servir a los pobres no es fácil porque muchas veces son rudos groseros desagradecidos aprovechados ahí en nuestro convento de Santo Domingo en Bogotá nosotros hemos prestado mucha ayuda mucha a muchas personas necesitadas pero a veces es difícil porque usted sabe que vienen al convento de los dominicos y recogen una ayuda por ejemplo un mercado y luego se van al culto protestante y recogen otro mercado entonces van completando lo del mes en el ecumenismo esos pobres ecuménicos son complicados le acaban a uno las ganas de ayudar padrecito quisiera pedirme un favor no me eche tanta leche en polvo le hace daño no lo que pasa es que allá donde el pastor nos dan bastante entonces deme aquí por favor la parte de verdura más bien y ahí voy completando entonces eso le va acabando a uno las ganas de ayudar que es lo mismo que le pasa a todo laico con los indigentes de los semáforos de repente todos se volvieron venezolanos entonces uno empieza a perder la fe y uno empieza a decir no, no le creo no le creo nada no creo no le creo y porque no cree la razón por la que no cree es porque uno ve que la gente se aprovecha entonces ahí también viene una ruptura alguien decía hacer el bien no es difícil lo difícil es hacer bien el bien en el santuario de Chiquinquirán yo creo que eso existe todavía cuando yo fui prior allá teníamos un sistema que no me lo inventé yo sino que a su vez venía de antes y es un sistema que no le gusta a mucha gente porque resulta que hay unas personas encargadas de los servicios de caridad de la basílica por supuesto eso no se le hace demasiada propaganda por aquello de la mano derecha y la mano izquierda pero nosotros tenemos un servicio amplio de caridad allá en la basílica que ayuda especialmente a las personas de ese sector pero a mucha gente no le gusta porque resulta que ya desde algunos priores anteriores para acabar con esta manipulación de los pobres y algunos no son ni tan pobres entonces que se hace las personas que pertenecen a ese departamento de asistencia social o caridad o como usted lo quiera llamar van donde la persona que dice que necesita que yo tengo tres niños que se están muriendo de hambre vaya se encuentra tres perritos es que son como mis niños ¿ve? usted dijo que tenía esta necesidad vamos a ver si la tiene oiga eso no le gusta a la gente no le gusta porque dicen muchas mentiras entonces ¿qué pasa? que cuando uno tiene esos desengaños con los pobres además de la codicia que tal vez uno mismo tiene y las ganas de plata que uno tiene porque eso nos puede tentar de muchas maneras entonces entre la codicia que usted tiene y lo ventajosos que son y mentirosos que son muchos entre comillas pobres a usted se le acaban las ganas de hacer el bien en ese sentido ¿por qué? porque usted se siente un proveedor y usted se siente un poco tonto y entonces ¿qué actitud toma usted? entonces usted empieza a abandonar ese servicio de caridad o lo limita al mínimo o como pasó en una diócesis de Colombia yo no sé ese problema como haya seguido como pasó en una diócesis de Colombia y es que cada padrecito se iba inventando una fundación y la fundación ustedes saben que las fundaciones no son con ánimo de lucro pero esta fundación que fundaban estas fundaciones fundadas por los fundadores estas fundaciones hechas por estos padrecitos no son con ánimo de lucro pero una fundación si puede tener nómina entonces el sacerdote estaba en nómina de la fundación y él aparece como director y gran fundador y gran canciller y vicepresidente encargado y tesorero es que yo no sé uno se queda asombrado lo que es el corazón humano ¿no? entrarse uno de sacerdote para eso ¿no? al obispo de ese lugar le tocó una cosa muy terrible porque claro ese era realmente un negocio era un negocio entonces yo tengo mi parroquia y la parroquia responde a la contabilidad de la diócesis y cuando me hacen la auditoría todo en orden y las ofrendas como mandó que se distribuyera el obispo todo todo en orden todo muy bien pero por el ladito tengo mi fundación y la fundación me garantiza un sueldo entonces la gente se va volviendo así mañosa me preocupa un poco que los veo tan atentos que yo no sé si están pensando en fundar ustedes también apenas empecé a hablar de la fundación uno empezó a tomar nota como es y tienen alguna pregunta si como se registra eso en cámara de comercio oye como le pasó a un padre que llegó a un pueblecito donde el gran problema era el alcoholismo entonces el padre este empezó a hacer su cruzada contra el alcoholismo y en cada misa sea que el evangelio hablara de lo que fuera ese hombre hablaba en contra de los borrachos y el alcohol que está destruyendo este pueblo y donde queda el dinero de toda una semana de trabajo en el bar y los niños muriéndose de hambre y mientras tanto el bar lleno de borrachos a los dos meses llega un señor y le dice padre le agradezco mucho su predicación salió del alcohol no señor puse un bar ahora que no les vaya a pasar a ustedes con las fundaciones esa me tocó verla a mí esa me tocó verla a mí me ha tocado ver el sufrimiento a mí me ha tocado ver los dos sufrimientos como sufren algunos padrecitos con sus obispos pero también como sufren algunos obispos con sus sacerdotes porque claro cuando empezó la curia de la diócesis a intervenir en el problema de las fundaciones de inmediato esos sacerdotes declararon al obispo persona no grata no es que me está dañando el negocio y una vez que el corazón humano se apega a un ídolo es lo que decía Jeremías no las naciones paganas están más apegadas a sus ídolos que son mentira que mi pueblo Israel se apega a mí que soy de verdad es algo tan triste que nos aferramos a los ídolos más de lo que nos aferramos a Dios eso es muy triste y así se cumple bueno punto número 5 creo que vamos en el 5 el punto número 5 es la fraternidad ved que paz y que alegría convivir los hermanos unidos dice el salmo en esto conocerán que son mis discípulos en que ustedes se aman hermosísimo pero luego vienen los desengaños los desengaños cuáles son el egoísmo la falta de ayuda en momentos críticos en uno de estos retiros me encontré un sacerdote de unos cuarenta y tantos años un poquito más ponle cuarenta y uno cuarenta y dos en esa época y tenía como unos diez doce años de ordenado entonces me dice yo estoy mal yo estoy en crisis yo ¿por qué se siente así? resulta que este hombre había estado muy enfermo hay enfermedades que despiertan compasión pero hay enfermedades que no despiertan compasión y pueden ser muy graves algunas de esas son enfermedades de tipo anímico ustedes saben que hay una depresión que es como un bajón de ánimo que puede ser más o menos profundo pero hay depresiones que son depresiones clínicas el problema de una depresión clínica es que la persona que pasa por una depresión clínica se harta de oír consejos tontos ay ya hombre tampoco le de tanta importancia ánimo pues ya levántese listo listo ánimo ánimo las depresiones clínicas suelen estar unidas a descompensaciones bioquímicas en el cerebro entonces yo tengo un amigo muy querido que tiene una situación de depresión clínica él tiene que tomar unas pastillas eso quiere decir que entonces cada vez que uno está triste está en depresión clínica no eso toca diagnosticarlo con mucha seriedad pero quiero decirle que eso sucede y a este padre le pasó eso entonces que pasa que este padre en su crisis de depresión y la persona que está en una crisis de depresión clínica realmente queda inservible pero entonces ¿cuál fue la fama que él empezó a tomar entre el clero? que él era perezoso que él era caprichoso que él era ese tipo de cosas a veces los 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 sacerdotes a veces los religiosos somos muy duros con nosotros mismos somos implacables a veces a veces los unos con los otros y entonces este señor este padre pues pasó bastantes meses en su crisis finalmente pues fue diagnosticada le empezaron a dar su medicamento su reposo todo eso y salió salió adelante de manera que usted se lo encuentra hoy usted no se imagina que él es una persona que necesita una medicación constante pero está muy bien muy bien está pero que herida le quedó le quedó la herida de que durante más de un año y medio sus mismos compañeros sacerdotes hablaban mal de él nadie lo visitaba y siempre el culpable era él entonces que pasa que eso le produjo una sensación de que en realidad yo no cuento con nadie claro uno no puede esperar antes decíamos un seminario no es una casa de familia uno no puede esperar que pues la ternura de la mamá la tía y la abuelita se vuelque sobre uno porque uno se siente mal pero a veces uno espera de sus hermanos sacerdotes o de sus hermanos de comunidad a veces uno espera y no encuentra y eso va produciendo una sensación de que la fraternidad eso es mentira de que eso es puro cuento eso solo sirve para la promoción vocacional pero en realidad no hay tal fraternidad sacerdotal ni hay nada eso es lo que cada uno haga y eso es sálvese quien pueda y el problema es que después de que usted dice esas palabras el demonio se las repetirá en su oído hasta el día de su muerte y usted va a creer que eso es así la verdad es que hay muchos actos de bondad y de solidaridad entre los sacerdotes pero también también es verdad que fallamos muchas veces eso también es cierto y que hay muchos que están en dificultades y a veces cuando un sacerdote ha tenido una caída grave se le desaparecen todos los amigos esos casos también los he conocido conocí el caso de un sacerdote que o sea de verdad la embarró o sea no fue mentira este hombre pues si se enredó en una situación afectiva y medio sexual o yo no sé cómo fue eso con una mujer la mujer luego lo denunció eso se volvió escándalo eso se regó o sea la historia la sabe mucha más gente de la que debería saberla y como si tuviera lepra nadie quiere tener que ver con él yo estoy comentando esto no para que usted se llene de amargura sino para que usted también piense que las actitudes de solidaridad sacerdotal y de fraternidad hay que empezar a cultivarlas desde hoy desde hoy porque si usted empieza a clasificar el presbiterio del arquidiócesis de Bucaramanga entre los buenos y los malos o los de arriba y los de abajo los ricos y los pobres o los viejos y los jóvenes o los de derecha o los de izquierda los del obispo y los de contralobispo si usted empieza con esas clasificaciones a esta edad usted se va a quedar con esas clasificaciones hasta la muerte y yo le digo una cosa esas voces que uno distraídamente dice esas voces se las pilla las atrapa el demonio a mi si que me impactó eso que comenté en la homilía de ayer creo que fue en la de ayer eso que enseña Santo Tomás de que el demonio trabaja en la imaginación y en la memoria de uno el demonio no posee directamente la gente está despistada permítanme que les hable abiertamente la gente nuestra gente nuestro pueblo está despistado porque la gente cree que los principales ataques del demonio son estos asuntos de brujerías y cosas de esas eso existe repito eso sucede pero eso es lo menos eso es lo menos de hecho esa estrategia no le gusta al demonio y lo que menos le gusta al demonio son las posesiones porque una posesión diabólica cuando sucede realmente pone a rezar a todo el mundo y produce muchas conversiones una posesión es un gran fracaso de Satanás la estrategia principal de la serpiente es siempre la misma moverse sigilosamente silenciosamente y atacar en lo oscuro y a escondidas entonces el demonio hay que tener mucho cuidado con los pensamientos a los que uno les da permiso de habitar en la cabeza de uno hay que tener mucho cuidado con eso porque resulta que esos pensamientos luego le siguen repitiendo se le siguen repitiendo es lo mismo que sucede cuando hablamos por ejemplo de estos problemas de la pornografía el problema de la pornografía no es que usted vio una imagen una vez o una película una vez es que esa imagen se le va a repetir a usted muchas veces ese es el problema porque esa es la tarea del demonio por eso uno necesita mucha sanación y uno necesita mucha limpieza interior limpieza interior que requiere ser habitados por la palabra que requiere oración y cosas que vamos a decir en nuestra siguiente predicación si Dios permite entonces volvemos al tema de la fraternidad este padre estaba terriblemente amargado porque durante año y medio mientras él estaba prácticamente muriéndose en su ánimo en su alma estaba muriéndose los demás hablando de que no el perezoso dice quien sabe si podrá decir una misita quien sabe si podrá porque como está tan triste está tan cansado y no tiene sino 5 o 7 años de ordenado ya se cansó entonces esas murmuraciones razón tiene el papa de hablar tanto en contra de la murmuración la murmuración destroza y una persona que está desanimada que está caída que está pasando por un mal momento y que sabe que están murmurando de él esa persona se llena de amargura y eso fue lo que le pasó a este padre se llenó de amargura y él dijo cual fraternidad y entonces a que conclusión llega la persona estoy solo y muy fácilmente se pasa de la amargura a las compensaciones entonces si en realidad a mi obispo no le importa me decía en una diócesis de Estados Unidos me decía un cura yo para poder hablar con mi obispo tengo que tener un escándalo si no no me agenda entrevista entonces no le importa al obispo no le importa lo mío a los hermanos sacerdotes no les importa lo que yo viva bueno menos mal a Claudita si le importo entonces aparece Rosita aparece Claudita aparece ¿por qué? porque son las compensaciones o son las compensaciones de trago las compensaciones del licor o de otro género esas son rupturas y las rupturas ¿dónde vienen? de esas decepciones sexto punto la alegría la alegría es algo muy propio del libro de los hechos de los apóstoles ¿cómo se acaba la alegría? ¿cómo se rompe la alegría? la alegría se rompe por la indiferencia la alegría se rompe por la hipocresía tanta sonrisita delante de uno pero luego por detrás están diciendo barbaridades y la apuñalada por la espalda entonces viene la ruptura entonces la persona pierde la alegría entonces yo realmente en medio de que gente estoy cuando hablo ya de esto no estoy hablando de problemas solo en el clero estoy hablando de lo que sucede con las comunidades parroquiales hay gente que parece especializarse gente que parece especializarse en eso en inventar historias y entonces se acaba la alegría hay por ahí un escrito que ha circulado mucho en internet aunque no lo he visto recientemente que en resumen viene a decir que el cura nunca deja contento a todo el mundo porque si está con los jóvenes entonces es superficial si está con los mayores entonces descuida a los jóvenes si está mucho con los hombres ay Dios mío quien sabe estos tiempos en que vivimos que enredo tendrá si está con las mujeres por ahí tendrá su enredo con alguna si es muy puntual es obsesivo es neurótico si no es puntual no respeta el tiempo de los demás es decir el sacerdote siempre será blanco de críticas y realmente esto es difícil por eso decíamos en una de las predicaciones que nosotros tenemos que aprender a ser duros en el sentido de que esas cosas las van a decir duros pero no indiferentes duros pero no insensibles precisamente el arte del sacerdote es que tiene que ser duro para aguantar estas cosas pero ser compasivo sensible solidario cercano eso no es fácil entonces la alegría se acaba por este lado de la hipocresía de la indiferencia de las calumnias y el sacerdote empieza a sentir entonces yo aquí soy es que soy un payaso entonces yo soy un ingenuo y a donde se pasa el sacerdote se pasa la dureza por eso hay tantos sacerdotes que es así duro implacable inflexible o si no se pasa al cinismo esas son consecuencias de estos problemas con la alegría y terminemos con el hermoso tema del poder del Espíritu Santo en los hechos de los apóstoles vemos como se da un despliegue impresionante un despliegue impresionante del poder del Espíritu Santo impresionante pero que pasa pasan dos cosas por lo menos uno que ese poder del Espíritu Santo es difícil de creer en la vida ordinaria de un sacerdote diosesano ¿por qué? porque resulta que ahí viene otra vez ahí viene otra vez Doña Amparo a confesarse se confiesa todas las semanas los días martes a las 4 y 15 repite exactamente lo mismo entonces dicen de la señora Amparo que era una confesión muy cortica la de ella ella llegaba donde el Padre nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo amén Padre ya usted sabe cierto si Amparo si Amparo me da la absolución ya que ve entonces no está fácil creer en el poder del Espíritu Santo cuando se empieza a presentar esa repetición no está fácil creer en el poder del Espíritu Santo cuando muchas personas de las que consideramos espirituales luego resulta que nos traicionan de una o de otra manera no resulta fácil creer en el poder del Espíritu Santo por una parte por esa situación de repetición pero luego por otra parte que es más dramática a medida que la conciencia del sacerdote por todo lo que hemos dicho en esta charla a medida que esa conciencia se va ensuciando se va endureciendo se va enfriando él tiene una extraña sensación la extraña sensación de que está en pecado de que en realidad está en pecado que en realidad no es tan amigo de Dios yo sé que esto suena como infantil amigo de Dios pero eso es lo que siente yo no soy tan amigo de Dios es decir siente que él está trabajando para Dios y a veces ni para Dios está trabajando para la iglesia está trabajando para una institución multinacional una institución transnacional que se llama la iglesia él siente que es un trabajador pero él no tiene él no siente espíritu de amigo ustedes son mis amigos y hacen lo que yo os digo ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo dice Jesús en el evangelio de Juan a ustedes no los llamo siervos a ustedes los llamo amigos este hombre no se siente amigo no se siente amigo de Cristo no siente realmente intimidad con Cristo no siente no siente espíritu de hijo hijo del padre celestial no se siente hijo realmente del padre celestial y como no se siente hijo del padre celestial entonces siente distancia porque la oración la oración de él empieza a parecerse a la oración de los sacerdotes romanos en tiempos del imperio una cosa que a mi me impacta fue una lectura que hace mucho tiempo fue un estudio sobre como era la religión de los romanos el emperador por ejemplo era llamado el sumo pontífice la religión de los romanos era una religión completamente externa completamente estandarizada donde ya se sabía lo que había que hacer las palabras que había que decir podemos decir que ese sacerdote se siente un funcionario él no siente él no siente que él es como decía San Ignacio de Loyola tan hermosamente el socio de Cristo el que comparte la tarea las alegrías de Cristo Cristo dice en el evangelio de Juan a sus apóstoles ustedes son los que han compartido conmigo mis pruebas esa frase le llegaba al corazón a Ignacio de Loyola y él sentía eso es ser socio socio es el que está con Cristo en las buenas en las malas la subida las bajadas estar con Cristo este sacerdote desengañado este sacerdote entristecido este sacerdote que siente que su fe no está en el mejor momento él no cree que sea el peor pecador del mundo no el peor pecador es el párroco de la otra pero aunque no se siente el peor pecador del mundo se siente realmente en pecado no se siente en gracia y en amistad con Dios no siente eso se siente en pecado entonces algo dentro de su corazón le dice por ejemplo esto de los carismáticos que vamos a orar por los enfermos en el fondo de su corazón si su corazón pudiera hablar diría a mí que me va a escuchar Dios si yo no estoy bien con él realmente eso siente entonces lo más seguro es simplemente repetir las palabras de un ritual leer una homilía la misma homilía que prediqué hace 3 o hace 12 años lo más cómodo es limitarme a eso seguir seguir el guión ser el funcionario pero la dulce amistad con Cristo la sensación de que yo estoy compartiendo su vida eso no existe y es ahí donde este sacerdote entonces nos impacta porque nos lo encontramos y da la impresión de que todo sentido sobrenatural se hubiera perdido el sentido del misterio se ha perdido la hostia se puede dejar caer no pasa nada ¿por qué? porque todo es asunto de cumplir lo que debe hacer el funcionario estas son hermanos algunas de las principales rupturas las que hemos mencionado y estas rupturas tienen el problema que ya hemos mencionado usted sabe que en este retiro nos hemos concentrado en un solo problema el problema se llama ruptura interior y mientras tanto sigo funcionando exteriormente entonces este sacerdote realmente ya no siente el poder del espíritu este sacerdote mira al seminarista seminarista fervoroso que se postra ante el santísimo lo mira así de reojo oiga y hasta hasta llora este tipo hasta llora mira bueno me mandaron seminarista llorón eso es todo lo que le dice su corazón está muerto su corazón no palpita el corazón no se le acelera con el evangelio no se le acelera el corazón con el evangelio se puede salir de ahí si se puede salir de ahí si se puede salir precisamente y con esto terminamos una de las características de este sacerdote desengañado es que el siente que no se puede salir que ya una vez que uno perdió el amor primero acuérdate de ese apocalipsis no tengo contra ti que perdiste el amor primero pues este sacerdote siente ya se perdió el amor primero ya eso ya uno no está para esas bobadas ya uno salió de la ingenuidad ya a mi me operaron ya yo no ya yo no caigo en eso pero la verdad es que ha habido conversiones la verdad es que si hay sacerdotes y seminaristas que se han convertido y la verdad es que si es posible si es posible a pesar de estos desengaños de estas frustraciones de estas rupturas interiores si es posible volver a empezar y ese es el llamado que nos hace el señor en este día gloria al padre al hijo y al espíritu santo que se han convertido en este día en este día el señor